Juan Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nueva preparación ahora por el torneo de cabotaje. Había varias bajas, había también jugadores que se estaban recuperando. ¿Cómo han llegado ahora para el partido del domingo? Bueno, empezamos las semanas con algunos jugadores que tenían algunos golpes, algunos planificando el fin de semana, sabíamos que no íbamos a contar con jugadores importantes. A Maxi no lo pudimos recuperar y preferimos que él se recupere bien. Fue una semana buena de trabajo, tuvimos desde el martes hasta mañana, vamos a tener para planificar lo que podemos poner en cancha el domingo. Más allá de que tenés hasta mañana, el equipo está confirmado, ¿verdad? Sí, se lo voy a confirmar mañana a los jugadores, pero es lo que se viene manejando. Puede haber una o dos variantes, pero no va a salir de esos... Ya están los 18 concentrados y mañana restaría definir los primeros a ellos, ¿no? Pero es lo que se viene... Juan, ¿la decisión de que no juegue Maxi es más sobre todo por esta seguidilla de partidos que se viene? También se evaluaron diferentes puntos en cuanto a tomar esa decisión. Tenemos tres partidos por delante muy importantes. Creo que el del domingo, por ser el primero, es el más importante de todos. Pero bueno, él no empezó entrenando bien en la semana, lógicamente. Se le hicieron estudios, se va recuperando de a poco con el devenir de esta semana y no llegaba para poder arriesgarlo en este partido. El domingo, bueno, el rival va a ser Lanús. ¿Qué partido imaginás a partir de la propuesta? No, es un rival como ustedes conocen, que está teniendo un muy buen nivel. Ha conseguido un funcionamiento colectivo muy interesante. Están coordinados con la idea de su entrenador. Creo que vienen todos los jugadores disponibles que tiene y que ha utilizado en la mayor cantidad de partidos que ha jugado durante el torneo o lo mejor que tiene que ha puesto también en Copa Libertadores. Va a ser un partido complicado, que vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Y creo que hemos preparado la semana para que así suceda. ¿Y qué cosas diferentes deben hacer al partido del domingo pasado teniendo en cuenta esta diferencia de categoría con un equipo de Federal B y con uno como es Lanús, que viene siendo uno de los mejores en los últimos años? Sí, creo que va a ser partidos totalmente diferentes. Va a haber una presión de parte de ellos más alta que el domingo pasado con un rival de inferior categoría. Las jerarquías se marcan, es lógico. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestro potencial y vamos a considerar la posibilidad de que ese potencial esté el mismo domingo al mayor nivel posible. Juan, sé que no quisiste hablar de tu futuro, pero ayer charlábamos con el secretario en la radio, con José Menchón. Y bueno, no sé si en un lapsus, oficializó, confirmó a Chocho Leó como futuro entrenador y reemplazante de Osela. Y bueno, hasta dijo que por ahí la idea era proponerte a vos ser parte de su cuerpo técnico. Hablaste esto con Bermúdez, te lo propusieron, tenés una decisión tomada sobre tu futuro, más allá de Bode Cruz, que será el último juego con el primer equipo. No, con Bermúdez ni con ningún dirigente tocamos ese tema. No creo que sea un tema para tocar conmigo en este momento, porque lo que tengo por delante son esos tres partidos. También me das la oportunidad de aclarar, porque salió mucho y no he hablado con nadie, solamente esperé el momento de hablar con todos juntos, el tema de si yo me iba o si no estaban las cosas bien con Martín Mackey en divisiones inferiores. Yo quiero aclarar ese tema. Martín está haciendo su trabajo en divisiones inferiores. Yo estoy en este momento haciendo mi trabajo en primera división. Nuestros trabajos son compatibles, o sea que no hay ningún inconveniente en la compatibilidad de trabajos. Y yo creo que si así no fuera, nosotros, tanto la gente que está en inferiores, comandada por su director deportivo, que es Martín, como nosotros en este momento, tenemos la obligación de poner a Neubel por encima de todo. Pero no hubo discusiones, no hubo nada que altere el buen desenvolvimiento de nosotros en cuanto a eso. En cuanto al futuro, la verdad que estoy totalmente centralizado o focalizado en lo que me puede suceder el domingo. Y luego a partir de... Y yo lo dije la semana pasada, Neubel tengo muchas posibilidades de seguir porque tengo ganas de seguir. Luego... ¿Querés seguir en el club independientemente sea como entrenador de reserva o por ahí formando parte de un cuerpo técnico de primera? Yo lo esperaría para analizar eso. Yo esperaría... ¿Pero querés seguir en el club? Sí, me gusta estar en el club. Lo dije la semana pasada. Estoy en la ciudad donde tengo a mi familia. Es lógico que uno quiera seguir y en la institución donde hace de los 14 años que estoy. O sea que es lógico. Luego se analiza bien. A lo mejor uno también tiene las ganas o el deseo de seguir creciendo. Pero bueno, tampoco yo fui una persona que estaba desesperado por esos aspectos. He trabajado para que en el momento que tenga la posibilidad que me encuentre capacitado. Eso creo que es lo fundamental. ¿Contractualmente? Tengo un contrato de división reserva, como se firma, como todos de divisiones inferiores, de un año de duración. ¿Con caducidad ahora en junio? Creo que en diciembre es la caducidad. Perfecto. En diciembre, sí. Bueno, ¿sentís que por ahí se va a valorar tu trabajo de estos tres partidos o que se va a valorar también el trabajo que venís haciendo en reserva casi de hace dos años con un campeonato y la posibilidad de un bicampeonato para tu continuidad? No, yo creo que lo justo sería evaluar los años que hemos pasado en reserva, como en divisiones inferiores. La gente de acá ya me conoce cómo trabajamos. Pero lógicamente la repercusión de primera división va a quedar marcado en el, si se puede decir, en el currículum nuestro de nuestro paso en primera división. Hay poco tiempo de trabajo, pero hubo dos semanas, va a haber dos semanas de trabajo. Y ojalá que podamos conseguir en resultados todo lo trabajado en estas dos semanas. Juan, dicen que te llamó el chocho en la previa del partido por Copa Argentina. ¿Hablaste con Lio, efectivamente? Hemos tenido un intercambio de mensajes muy bien, deseando lo mejor y que él también, como hombre de la institución, pretende lo mejor para Newell's. Ojalá que se pueda conseguir el objetivo que todos nos marcamos. Por Copa Argentina terminamos viendo un montón de juveniles, tanto en el equipo titular como ingresando desde el banco. ¿Ves esto viable también en el torneo? ¿O fue algo teniendo en cuenta el resultado final y el tipo de competencia? Bueno, en esta oportunidad los jóvenes van a seguir integrando el primer equipo. O sea que yo confío en ellos, pero también confío en la gente que, lo vuelvo a repetir, que ha llevado a Newell's a pelear por Copa Libertadores. O sea que es un plantel que ha absorbido muy bien a la gente joven y esa gente joven le ha aportado esas ganas y esa mentalidad o esa sangre fresca que a veces o muchas veces nos hace bien a todos. Como referencia, lo pregunto más que nada, con el cuerpo técnico anterior se vio mucho, lo vimos tanto en partidos como en conferencias, que tomaba mucho en cuenta el equipo adversario para planificar a tal punto que podía cambiar nombres. ¿Esto con Vosboda también va a ser así? ¿Es una forma de trabajo? Sí, creo que todos los entrenadores tenemos presente el rival que nos vamos a enfrentar. O sea que cuando uno va a una pelea, yo le digo a mis jugadores, le decía, cuando uno va a una pelea tiene que saber por lo menos el rival al que se va a enfrentar. Se analiza y se puede planificar diferentes estrategias para que no te dañen y uno poder lastimarlo también. Juan, más allá de que el equipo no está confirmado, preguntarte si la idea es ir con Víctor Figueroa como pasó el último domingo o el último momento que tuvo que entrar por Maxi. No, es una de las posibilidades y una de las posibilidades concretas es jugar con Víctor. En cuanto al escenario, al clima que se va a vivir, ¿algo atípico va a ser a puertas cerradas? El jueves Neubels va a volver a jugar a puertas cerradas, esta vez en Córdoba. ¿Eso dice algo? Bueno, nos hubiese gustado jugar con nuestra gente, creo que Neubels se potencia mucho con el apoyo de su enorme hinchada y creo que eso al rival le merma un poco en su rendimiento. Pero bueno, en esta oportunidad se da esta circunstancia y tenemos que estar directamente focalizados en que va el partido Lanús Neubels y no prestar mucha atención al marco y en esta ocasión el marco va a ser nulo, ¿no? Juan Pablo, quería consultarte, Tomás, un plantel que venía límidamente golpeado obviamente con energía negativa. ¿Notás que hay un cambio, digamos, en esa energía dentro del plantel integrando los jóvenes también? Vos hablabas de sangre joven, de mucha pila. ¿Notás el cambio? Sí, anímicamente ellos fueron un grupo con Diego que era muy unido y eso los llevó a pelear lo que están peleando. Hubo algunos inconvenientes y eso se notaba en el aspecto anímico. La semana pasada también hubo esas circunstancias que tratamos de resolverlas y eso se va resolviendo en el día a día y se resuelve más que nada también con los resultados ayudan mucho en ese aspecto. Algunos jugadores, a mi criterio, parecían desmotivados. Caso en la última línea, en el medio y adelante. ¿Cómo encontrarás, por ejemplo, al goleador de Newell's? ¿Cómo está Nacho? No, muy bien. Nacho ha entrenado a la par de sus compañeros desde el primer día y no por hacer una mención especial, pero Nacho es un jugador del club, o sea que está en una situación donde él quiere poner a Newell's lo más arriba posible y ese más arriba posible significa dejar a Newell's con el objetivo cumplido, que es Copa Libertadores. ¿Te toca una parada difícil? ¿Alcanzar ese objetivo es una responsabilidad muy grande? Es difícil y es la responsabilidad que exigen estos momentos de primera división. Esperemos estar a la altura de este objetivo y nos preparamos para eso. Luego los resultados uno planifica y los resultados mandan.